Y esta canción, con mucho cariño, para toda mi gente bonita de Juan Lujo, Dingo María, Monzón querido, tierra donde nací, es así, para ti con cariño, tu amiga de siempre, Zunda Jerónimo. Música Todo el mundo se admiró, el mal paso que yo di, ¿Cómo no me admiro yo, otros pasos peor que yo? Música Todo el mundo se admiró, el mal paso que yo di, ¿Cómo no me admiro yo, otros pasos peor que yo? Música Al fin todo se acabará, al fin todo se morará, El mal la huella de tu querer, que mi solita termina ya. Música Por confiar no me admiro yo, la llave de mi corazón, Quiero que me la devuelvas, porque mañana me voy. Música Por confiar no me admiro yo, la llave de mi corazón, Quiero que me la devuelvas, porque mañana me voy. Música Música Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con este amor, Trata como uno, trata como otro, será la vida que paso yo. Música Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con este amor, Trata como uno, trata como otro, será la vida que paso yo. Música Para mi gente bonita y de monso, eso sí. Y este sábado nos paremos bailando y gozando, Música En tus cumpleaños, Música Para ti con cariño, Música Música La señora Aurora Ibarra Música ¡Eso! 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 Música 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 Y con mucho cariño, para mi primita, Música 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 Música